Hola amigos de Conexión 593 TV, es un gusto estar frente a ustedes nuevamente en este programa Punto de Encuentro. En esta ocasión me encuentro con un talento troncaleño, nada más y nada menos que Javier Cárdenas. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes a toda mi linda troncal que está viéndonos desde el otro lado de la transmisión. Realmente es una bonita oportunidad estar aquí con Conexión 593, que me ha dado la oportunidad de estar esta tarde aquí y conversar, dialogar acerca de la industria musical un poco. Por supuesto Javier. Bueno, en este caso vamos a hacerte unas pequeñas preguntitas para que nuestros seguidores te conozcan un poco más. Pues no, porque vemos que tú eres un talento, un representante de la música, en este caso de Ecuador, y no solo de Ecuador, pues también te estás internacionalizando. Y ahora te tenemos como solista. Antes estuviste en una agrupación. Cuéntanos un poquito más de detalles acerca de tu infancia. ¿Siempre soñaste con ser artista? Tal vez esto nació de un momento a otro, tal vez en tu juventud o ya en la etapa más madura. Bueno, realmente Javier Cárdenas nace a mediados de los años 2004-2006. Comenzamos a desarrollar una carrera en percusión, en baterías, todo lo que es instrumental, apoyando a músicos nacionales e internacionales también. Y bueno, después de una larga trayectoria de haber hecho música con varios amigos y cantantes profesionales de aquí del país también, venimos a destacar un poco lo que es ya la vocalización en Javier Cárdenas como la voz al ser aquí. Entonces, es de ahí para acá donde venimos ya desarrollando un proyecto e industrializando ya nuestro tema, nuestro material ya propio discográfico. En todas estas, se podría decir, colaboraciones. ¿Cómo nace? Porque, bueno, todos conocemos, te sabían decir, pues el ciclón salsero. Bueno, realmente es muy importante eso, pues, ¿no? La gente me comenzó a decir ciclón, ciclón, el ciclón, el ciclón y relativamente me comencé a desarrollar como el ciclón. Pero era algo bastante difícil poder quedarme como el ciclón de la salsa o como Javier Cárdenas del ciclón porque realmente en el Ecuador el pseudónimo ciclón hay muchos. Es muy peleado ese pseudónimo. Entonces, como no habíamos enfocado ni proyectado la carrera aún, no me dio por preocupado tomar ese punto realmente. Pero ahora ya tenemos nuestro pseudónimo propio, único y con ese es el que nos hemos seguido moviendo estos últimos tres años. Ahora ya dejó de ser el ciclón. Sí, realmente sí, ya no topemos ya ese. Vamos a dejar un poquito al lado ese tipo de pseudónimo. Y cuéntanos, tú tienes bastantes años dentro de la música. Nos estabas comentando que ya estamos acercándonos casi a los 15 años alrededor. 15 años de trayectoria musical, acompañando a artistas, cuadros artísticos de aquí de La Troncal, de otras provincias, hasta internacional también. Y estos últimos tres años me he dedicado realmente a la salsa, a cantar salsa, a componer, a grabar y a hacer lo que ahora es estos dos últimos materiales que les he ofrecido a ustedes, Desamor y Extrañándote, que están ahorita en estreno. Javier, cuéntanos, este proyecto no solo tú lo estás integrando. Bueno, sabemos que existe un equipo atrás de esto para que Javier Cárdenas se proyecte ante el mundo. Exacto, o sea, relativamente esto es una familia. Javier Cárdenas cuenta con un productor ejecutivo, con un productor musical, cuenta con un productor audiovisual. Entonces, todo ese equipo está haciendo posible este proyecto porque le hemos venido poniendo amor, dedicación y todo lo que conlleva hasta el objetivo que queremos. En este caso hoy nos trazamos un día. Y realmente lo más importante aquí cabe destacar que es toda esa gente que nos viene apoyando, nos viene escuchando, nos viene dando sus comentarios, sus cositas así que van argumentando en este tipo de cosas de la música. Entonces, gracias a ellos, cabe recalcar que gracias a ellos estamos también nosotros acá y seguiremos haciendo y seguiremos pues dando lo mejor de nosotros en lo que es la música romántica, la salsa en este caso. Todos tus seguidores, indudablemente, sin las personas que te están viendo todos los días, a cuáles están apoyándote, no sería posible esto. Javier, cuéntanos, ¿en qué te inspiraste en los nuevos temas discográficos que tienes? ¿Qué te inspiraste enseñándote? Bueno, mira, te voy a hablar primero de Desamor. Desamor es una canción que tiene un contenido de despecho, de nostalgia y son vivencias, vivencias que me ha ocurrido y que, bueno, me he sentado en mi piano, en mi guitarra y me he puesto escribe, escribe, escribe hasta que salga lo que realmente uno siente y puede transmitirlo por medio de la música. Y Extrañándote de la misma forma, es una bonita canción urbanita que también tiene un buen contenido ya que cargaba unas penas por ahí, una pérdida de alguien y, bueno, salió Extrañándote y ahí está. Ahora es un producto ya que, gracias a Dios, se vende también internacionalmente, están en todas las plataformas digitales, lo pueden ver ahí en iTunes, en Spotify y suena por ahí con todo su saborcito ahí. Tienes cuentas adicionales de YouTube, ¿no? Sí. Que me imagino que está ahorita en tendencia, por ejemplo, está rodando y están escuchándome en todas partes. Estamos desarrollándonos poco a poco para que esto sea un hype. Claro, debe ser un toque de la música. Javier, ¿tú has viajado fuera del país como solista o también dentro de los grupos o las agrupaciones que antes habías integrado? Bueno, estuve en el 2018 en un país, en Perú, estuve en Tumbes, en un festival de la salsa, estuve como solista y estuve en la ciudad de Medellín también como solista. De igual manera en un festival de la salsa, esa gente consume mucho esta industria de la salsa y allá estuvimos. Estuvimos hace un año y un poquito más estuvimos por allá y ahora, ahora para el mes de noviembre tenemos proyectado estar en Medellín nuevamente, pero ya con una propuesta diferente, ya con una propuesta, con un material nuestro y presentar también lo que a futuro se viene con otras cositas que estamos ya grabando por ahí. Es interesante las nuevas proyecciones que tienes, ¿solo a Medellín, en este caso a Colombia, o también tienes estos otros proyectos, pues no a futuro? De Medellín y posteriormente a México, que estamos invitados allá por Sony Latin Music. Romano pertenece a una asociación ahí de editores y de productores musicales y pues estamos invitados allá para hacer un live session en un estudio en México también. Interesante, qué bueno saber esto que nuestros ecuatorianos en el exterior pues están abriendo camino para poder ir hacia el éxito tan deseado. Así es, mi estimada Delia. Y bueno, quería comentarles un poquito también porque he nombrado a algunas personas que realmente no tienen puesto aquí en esta conversación, pero aquí se los voy a comentar. Hay que aprovechar. Romano Giacomini es un productor musical de mucha trayectoria, que ha sacado a muchos artistas también y él está como productor ejecutivo en mi carrera. José Cortés, un productor musical de gran escala, de igual manera centrado en lo que es el género de la salsa, de la salsa urbana, salsa romántica. Él está como productor musical. Y también Eric Pualassin, que es productor audiovisual. Y él está con todo lo que es el tema de videos y fotografías y todo eso. Interesante, unos grandes talentos. Se puede decir que estás con unas personas muy buenas que conocen muy bien del ámbito de la música. Saben realmente del tema y están centrados ahí día a día, recopilando más y más para sacar este proyecto adelante. Qué bueno. Y tú tocaste un poco el tema de la salsa urbana. ¿De pronto no te ha gustado o te estás yendo por esa parte? Porque sabes que la música es una tendencia. Cada vez hay nuevos tipos de ritmos en los cuales hay esas mezclas. ¿No te involucras o no te inclinas por esa música, esas canciones? Bueno, realmente fui muchos años baterista de profesión. Y a mis canciones tienen unos cuantos arreglos por ahí que son también de mi participación. Por ese mismo estilo propio que le quiero dar a esa salsa que no sea la misma de la que hoy en día suena. Sino que tenga ese cambio y que suene algo diferente, algo propio a mi estilo. Ay, qué bueno. Felicidades. ¿Será que nos puedes regalar un pedacito de una canción tuya para nuestros seguidores? Claro, por supuesto. ¿Qué te gustaría escuchar? Extrañándote tu nuevo éxito. Para dejarlos ahí a las personas como que con él. Ah, vamos a ver qué más sigue. Ok, ahí va. Un pedacito de Extrañándote. Tú, no me haces falta a mí, porque mi corazón ya se resignó. Tú, no valoraste nunca mi tiempo. Muchas veces me quedé y te los entregué. Fue un sabor tan diferente. Hace que me quede en tus manos muy loco e ilusionado. Y no puedo arrancarte de mí. Lo que siento por ti es inmenso, que destruye mis sentimientos. Ahí les va, para ustedes. Bravo. Excelente. Bueno, amigos de Conexión, ha sido un gusto. Y en ese caso, pues, nos despedimos con Javier. Talentosísima voz del Cantona Troncal. Espero que vean el video, los posteen y lo visualicen. Y en ese caso, lo compartan. Javier, despídete para tus queridos seguidores. Y, bueno, pues, en ese caso, que visiten también tu red. Muchas gracias, mi linda gente. Quiero agradecer por todo ese cariño incondicional que le han puesto en mis redes sociales. En toda su atención que tengo día a día con ustedes. Esa conexión, esa buena vibra. Gracias por todo ese amor incondicional que me han brindado y ese apoyo. Realmente yo todo lo que hago, lo hago con mucho amor, mucho cariño para ustedes. Así que vamos por más. Vamos por más. Estaremos estrenando un nuevo tema, si Dios lo permite, en 15 días. Y ahí quiero que sean partícipes ustedes. Para que todos ustedes escuchen ese estreno con mucho sabor y mucho amor. Así que, un beso. Se me cuidan y que Dios me los bendiga siempre. Bueno, amigos de Conexión, espero tenerlos nuevamente a ustedes en nuestro nuevo punto de encuentro con algún talento especial de aquí de la Troncal o del Ecuador en especial. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, nuestro canal interactivo en YouTube, en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram. Hasta luego. Hasta luego.